Un poco la historia de él, porque el tema era este, de poder cómo restaurar el tabernáculo de David en nuestra adoración. Cuando usted piensa en adoración, ¿qué piensa? Cuando usted escucha la palabra adoración, alabanzas, inmediatamente, ¿qué piensa? Díganlo. Canciones, oración, música, y ¿ah? David, el rey David, y lo ve de repente ahí como en la película, bailando, saltando, y de repente usted se imagina muchas cosas. ¿Qué significa entonces restaurar el tabernáculo de David? En este mes que hemos estado desarrollando el tema del amor, de diferentes maneras, yo quisiera que tomamos un momento para decir realmente cómo podemos expresarle nuestro amor a Dios. ¿Qué es lo que más le gusta a tu esposa que tú hagas, Nelson, por ejemplo? Que tú sabes que a tu esposa le gusta. Cuando tú haces algo que solo ella lo sabe, y tú sabes que le gusta, tú lo haces a propósito, intencionalmente. Por ejemplo, ¿qué le gusta? Le gusta que vaya a comer afuera. Le gusta que vaya a comer afuera. A ver, Bernardo, ¿qué le gusta a tu esposa que tú hagas por ella, o para ella? Llevarla a donde quiera. Llevarla a donde quiera. ¿Y normalmente es a dónde? A comer. Manuel, dime algo de Susana. ¿Le gusta que la saque a bailar? A ver, dime, ¿qué le gusta a Andréita? ¿Le gusta que le ayude en la casa? Mire, ¿está restando? ¿Qué le gusta a tu esposa que hagas por ella? Que la saque. ¿Por qué será que a todas casi le gusta lo mismo? Porque casualmente la rutina te lleva a eso. Y eso es parte de la comunión. Tú sabes lo que le agrada a la otra persona. A mi esposa también le agrada cuando yo cocino. Difícilmente la saco a comer, pero cuando la saco a comer las pocas veces que voy a salir a comer, le gusta también. Pero normalmente le gusta cuando yo me siento a comer, me siento a ayudarla, me siento a ver televisión. Le encanta cuando yo estoy ahí mirando televisión, un partido de fútbol. Ella disfruta un montón. ¿Es verdad o no? Bueno, yo sé lo que no le gusta, yo sé que ya está ahí y pasa con la escoba, levanta los pies. O con la vacuita, está ahí. Ya me está diciendo, no me dice nada, espero que me está diciendo lo que no le gusta. Ahora tú te has puesto a pensar, ¿qué le gusta a Dios que tú hagas por él? Hay muchas cosas que le gustan a Dios, pero hay una que sobre todas las cosas le encanta a Dios y él está buscando. La Biblia dice que Dios está buscando gente que le adore, dice, y que le adore en espíritu y en verdad. A ver si nosotros tenemos nuestro estilo de adoración propio. ¿Cómo adoras a Dios tú? A ver, yo pregunto esto. ¿Cómo, ponte a pensar, cómo adoras tú a Dios? Tú, constantemente, permanentemente. ¿Cómo adoras a Dios? ¿Cuál es tu estilo de adorar a Dios? Siempre anda cantando, normalmente, normalmente. ¿Tú? Prendo la radio. ¿Prendes la radio? Bueno, la radio Air One. Ah, Air One, música cristiana en inglés. Ya pensaba, ya, y a Bill Jones y todo lo demás. A ver, ¿cómo adoras tú? Orando. Orando. Andy. Ah, dando el diezmo. ¿Dando el diezmo? ¡Wow! Cristina, ¿cómo adoras tú a Dios? Cantando en el teléfono. Música en el teléfono. Música en el teléfono. Allá atrás, ¿verde? ¿Qué? Leyendo la Biblia. Leyendo la Biblia, echando. O mire, mire, mejor dicho, a ver. A mí me gusta mucho la alabanza. La alabanza, la música. Las canciones, ¿José? Música de adoración. Música de adoración. ¿César? Desde que me levanto, en mi edad, yo solamente me voy a ejerciar. Música de adoración. Ahora, déjeme decirle que hay una manera que a Dios le agrada. No todas le agrada. ¿Sabe por qué aceptó la ofrenda de Abel y no de Caín? Porque Caín no hizo, no presentó una ofrenda como Dios quería. Si no, aceptó la de Abel, porque la de Abel tenía una importancia profética y era la que Dios quería. Usted sabe cuando David estaba reconstruyendo el templo y lo primero que hizo fue traer el arca del pacto. El arca era donde Dios hablaba, donde Dios estaba en medio del pueblo. Y él quería traerla y hizo un carro nuevo, la mejor tecnología. Y de repente puso ahí el carro y un sacerdote vio que cuando estaban caminando y había piedras, cuando había mucho asfalto, el arca se estaba cayendo. Y usted, ¿qué haría si está por caerse? Detenerla. Usa también, hizo lo mismo. Detuvo para que no se cayera el arca y dicele a Abel, cayó muerto. Es una de las cosas que yo cuando leía la Biblia no entendía. Y decía, me parece injusto, ¿por qué si él quería ayudar, cayó muerto? Es que Dios tiene una forma, una forma que le gusta, que le adore. Es en espíritu y esa es verdad. No es el género, no es el estilo, no es que me gusta música rápida, no es que me gusta música tropical, no es que me gustan los signos. No es como te guste a ti, es como le debe gustar a Dios. ¿Lo ven entendiendo hasta aquí? Como un principio. Vamos a un pasaje en la Biblia, en el libro de Amós. Amós, vaya ahí conmigo. A ver, le voy a dar tiempo, voy a seguir hablando para que lo encuentre. Amós, ¿sí? Versículo, capítulo 9, versículo 11. Este profeta, hablándole a Israel, está declarando algo que tiene un cumplimiento profético en el libro de Hechos, inicialmente, pero también tiene un cumplimiento profético hasta nuestros días. Entiéndalo bien. Y está hablando del tabernáculo. Y dice ahí en el versículo 11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre, posean el resto de Edom, y a todas las naciones, dice Jehová que hace esto. Fíjese lo que está diciendo, está hablando de naciones, está hablando del tabernáculo caído de David, está profetizando sobre Israel, está diciendo que ahora ese tabernáculo no va a ser solamente visitado por los judíos, sino que va a ser para todas las naciones. Está hablando de algo espiritual. El tabernáculo, si usted conoce algo del tabernáculo, se va a dar cuenta que siempre el propósito de Dios, desde el principio en la Biblia, fue el acercarse al hombre. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Por qué hizo al hombre? Porque quería tener comunión con el hombre. Primero hizo todo, todo lo material, y de pronto hizo recién al hombre. Y después vio que no estaba triste, le faltaba algo, le hizo a la mujer. Y cuando ya había hecho todo, les había dado un hermoso trabajo, que era cuidar, poner nombres a los animales, sacar la fruta, comer, no había mucho que hacer, pero les dio oportunidades. Es mentira que el trabajo es un castigo, es una maldición. Eso es mentira. Desde antes de la caída ya el hombre y la mujer trabajaban y cosechaban y hacían cosas, cosas, pero no eran como menospreciadas o eran como castigos por el pecado que hicieron. Era una bendición de Dios y es una bendición el poder trabajar. Cuando tú haces algo que te agrada, ¿tú no te sientes bien? ¿Cuándo se siente bien trabajando? Cuando eres productivo, cuando haces algo que ¡ah! y se valió la pena. Fue productivo el que trabajé. Trabajas y te esfuerzas, no te gusta hacer overtime, no te gusta levantarte tan temprano, pero cuando llega la quincena y te llega el chequesazo, ¡ah! Toda la angustia quedó atrás y tú dices, ¡ah! valió la pena. Así que el trabajo, cuando tú lo hagas, hazlo para el Señor. Y es una manera de alabar a Dios también, porque tú vas con una actitud de trabajar por el Señor. Así que siempre el propósito fue tener intimidad y comunión con los seres humanos. Desde el principio, usted se imagina a Adán y Eva hablando con Dios y Dios descendiendo para hablar con ellos. Y desde el principio, las barreras fueron rotas y no había intermediarios, no había nada. Dios hablaba cara a cara con Adán y con Eva. Y les llamaba y los consolaba, les daba palabras. ¿Qué relación más estrecha? Dios siempre quiere tener comunión contigo. Dile a quien tiene salado, Dios quiere tener comunión contigo. Dios quiere tener comunión contigo. Como lo hemos dicho, como tiene el esposo con la esposa, por eso habla de Cristo y la novia, la iglesia. ¿Usted ha visto un novio alejado? ¿Cuántos han tenido un noviazgo por teléfono alguna vez? Aún los novios por internet en algún momento se tienen que juntar. Porque no puede existir así un noviazgo a la distancia. Así que Dios anhela permanentemente estar con nosotros. Si vemos todo esto, leemos los primeros capítulos de Génesis, podemos darnos cuenta que Dios creó a Adán y Eva y los proveyó todas las cosas. Un lugar donde vivir, alimentación, clima confortable, formó una familia, les dio trabajo. Lo mejor de lo mejor era para sus hijos predilectos. En ese momento, Adán y Eva. A pesar de todo eso, los seres que Dios había creado no pudieron valorar esas maravillosas cosas que Dios hizo por ellos, sino que escucharon y prestaron oído al enemigo y pecaron, fallaron. Y como consecuencia de ello, el hombre perdió toda la oportunidad, no solamente de las bendiciones materiales, sino de acercarse directamente y que Dios descienda a hablar con él. Ahora sí era necesario, un intermediario, ahora sí era necesario hacer algo que le agradara a Dios para que él se acercara a nosotros. Esa es nuestra condición desde ese tiempo de Adán y Eva. Hay algo, no para salvarte, Cristo hizo la salvación. Pero sí tienes que hacer algo tú para acercarte a Dios. Ahora ya no vas a sacrificar animales, como se hacía en el tabernáculo del Antiguo Testamento. Ahora Dios quiere que tú sacrifiques, sacrificio, sacrificio de alabanza. Y siempre que había fuego, siempre había sacrificio. Tú quieres el fuego del Espíritu, tú quieres vivir lleno de la presencia de Dios, tú quieres tener comunión con Dios, algo tienes que sacrificar. Cuando tú te uniste a tu esposa, a tu esposo, cuando tú te uniste a ese ser que por ahí no sé si todavía lo sigues queriendo tanto, pero decidiste tomar una decisión y decidiste algo radical. Tenías que ahora empezar a vivir con ella o con él y dejar un poco la familia que tanto amabas. Muchos de los grandes problemas a veces en el matrimonio es que nunca terminamos de cortar el cordón umbilical con la familia. Y siempre está él anhelando ir a comer a la casa de su mamá. Y siempre ella quiere ir a contarle las cosas a su mamá. Y siempre está que la familia tira y tira por otro lado. Pero el día que tú te casaste, tú entendiste y tomaste una decisión, no sé si la entendías bien claramente, pero tenías que ir a formar una familia nueva, una relación nueva. Y eso es lo que Dios está hablándonos en esta hora también, que Dios quiere restaurar una relación contigo y se restaura muchas veces a través de un estilo de vida de adoración. Quiero hablarte rapidito solamente del tabernáculo de Moisés, porque antes del tabernáculo de David había un tabernáculo anterior, el de Moisés, allá en el desierto. Era de materiales, era como una gran tienda, y tenía varios elementos y varias partes. Tenía lo que se llamaba el atrio o el patio, donde ahí se sacrificaban los animales. Se levantaba un altar que era como una gran parrilla, y ahí todas las grosuras, todos los intestinos, las tripas, se quemaba ahí, se sacrificaba el animal, se tomaba la sangre, y un sacerdote tenía que llevarlo para presentarlo delante de Dios. Después, inmediatamente, antes de entrar, había un lugar donde se lavaban las manos, para no entrar con contaminación, con sangre. Entonces se purificaban. Después entraron y había una mesa que se llamaba la mesa del pan, del propiciatorio. Allí había pan y había que ofrecer pan. Había después un candelabro. ¿Vio que es lo que usan los judíos? De varias velas, de siete velas. Ese candelabro tenía que estar, esa era la luz, era de oro, y representaba casualmente Dios alumbrando a mi vida. Luego de estar en ese lugar santo, había una gran cortina que separaba al lugar santísimo. Ahí estaba el arca y ahí estaba la presencia de Dios. Y Dios le dice a Moisés, voy a habitar entre ustedes. Pero Dios no se quedaba, sino que siempre visitaba, nada más. Cuando Moisés entraba, por ejemplo, a ese lugar, dicen que descendía una nube como una neblina, y estaba sobre ese lugar, que todos lo veían. Dios hablaba y se manifestaba en ese lugar. Pero no se quedaba, porque no quería permanecer con los seres humanos, porque el Padre en ese tiempo permanecía con una santidad que no podía convivir con el pecado. En el tabernáculo de David, avanzando un poquito más, nos damos cuenta que en este periodo del tiempo que duró, el tabernáculo de Moisés, era un tabernáculo al de Moisés diferente que el de David. En el tabernáculo de Moisés, por ejemplo, habían estos rituales religiosos, había mucho silencio. Y esto nos hace ver cuando a veces nosotros también entramos en ese tabernáculo de silencio, de revelación, de reflexión, donde Dios nos ilumina, donde entramos de uno en uno y entramos al lugar santísimo. Y vamos a ofrecerle sacrificio. En el tabernáculo de David, después que pasó todo este tiempo, en que fue construido, después del tabernáculo de David, fue construido el templo de Salomón, existió este otro tabernáculo llamado especialmente para Dios y por Dios, y fue bajo el reinado del gran rey David. Usted sabe quién era David, ¿no es cierto? ¿Cómo lo llamaban a David? El matagigante. Pero también lo llamaban de otra forma, el dulce cantor de Israel. Como si fuera un cantante de folclor de nuestro país, él era llamado el dulce colibrí, el dulce giliguero de Israel. ¿Por qué? Porque él amaba y le encantaba alabar a Dios. Y no le encantó cuando era rey, sino le encantó cuando no era nadie, ahí en el campo, cuando cuidaba a sus ovejitas. Así que él no cantaba cuando estaba en el palacio y todo el reino de Israel lo miraba, él cantaba no solamente en la iglesia, él cantó también allá en el trabajo, cuando estaba solito y nadie lo estaba escuchando. David hizo muchas cosas nuevas para introducir este tabernáculo diferente al tabernáculo de Moisés. Dios le había dado enseñanzas y clases. Ayer le estábamos hablando y estaba enseñando el pastor Guillermo Pupo acerca de ese periodo de tres meses desde que murió Usa, ¿se acuerda que le mencioné ese sacerdote que murió cuando quiso poner su mano y se murió cuando el arca del pacto estaba por caerse? David se enojó tanto, tanto se enojó porque él amaba también a ese sacerdote y por hacer algo bueno se muere alguien, no lo entiendo. Hay veces tú no has hecho algo por el Señor y te salió mal. David estaba molesto, desanimado y se encerró tres meses y pidió una revelación de Dios y fue Dios el que le empezó a revelar algunas cosas de lo que Dios quería para que lo adoren correctamente. David hizo varias cosas. Primera, por ejemplo, encontró una nueva ubicación. El tabernáculo de Moisés estaba en Gabaón. Si usted busca 1 Crónicas 16.39, ahí dice que el tabernáculo de Moisés estaba en Gabaón. Pero David edificó su tabernáculo en otra ciudad, sobre otra montaña, en Sion, junto a Jerusalén, la montaña que cubre fundamentalmente la más grande que está alrededor de Jerusalén se llama Sion. Y él puso el tabernáculo sobre esa montaña llamada Sion. En Primera de Crónicas, capítulo 15, verso 1, y en Segunda de Crónicas, capítulo 5, el versículo 2, él menciona que él ahora va a cambiar de Gabaón a Sion. Déjame decirte lo que significa eso para mí. Si tú quieres cambiar la adoración, hermano, si tú quieres tener una adoración que toca, que agrada el corazón de Dios, tienes que hacerlo como él quiere. Y él siempre quiere que tú cambies, porque hay algunas cosas que nos atan. Yo estoy hablando con un gran amigo mío que va a venir aquí a Los Ángeles a dar una conferencia para pastores, maestros, alumnos de seminario y para los cristianos en general, porque en 1916, permítame saltar a esta fecha, 1916, 100 años atrás, en todo el mundo la gente no creía que Latinoamérica debía ser evangelizada. En ese año, 1916, en todo el concepto del mundo, Latinoamérica era un continente cristiano. Ahora pregúnteme por qué. ¿Por qué? Ahora le contesto ahora por qué. Porque como era el catolicismo el que había desembarcado en sus colonias, desde Portugal en Brasil y toda Latinoamérica, los españoles, nos habían impuesto una religión. nunca nos mostraron, sino que todos nacimos y directamente desde que nacemos sin saber qué es lo que hacíamos, nuestros padres nos metían a la iglesia. Gracias.